Bueno, vamos a terminar Eclesiástico 49. Tenemos aquí un bloque, bueno, más bien cuatro bloques. Josías, el rey Josías, que en su tiempo se halló el libro de la ley, el hallazgo del libro de la ley. Las reformas, pues, espirituales, ¿no? Dice ahí reformas religiosas. Y también celebró la Pascua. Este Josías, hijo de Amón, hermano. Perfecto, gracias, Pedro. El recuerdo de Josías es como incienso aromático. Bueno, frente a tantos reyes malos, pues un rey como Josías o Ezequías sobresalen, ¿verdad? Es como incienso aromático, que es la iglesia, ¿verdad? Incienso aromático para Dios. Pues, preparado por un maestro perfumista. Bueno, el maestro es Yeshua. Y el perfume, hermano, pues no es el perfume que te venden en la iglesia apóstata, ¿verdad? Es dar grato olor, ser grato olor, ¿verdad? En ofrenda, en sacrificio vivo. Es dulce como miel al paladar, como música durante un banquete. Acuérdate que a Siracides le gustaban los banquetes con música. Si yo el buen camino, o sea, hizo las obras de Dios, este Josías, hizo lo recto delante de Dios, reformando al pueblo, bueno, hermano, haciendo estas reformas, y acabó con la abominación de los ídolos o extirpó la idolatría de todo el territorio. Los lugares altos los quitó y, hermano, quitó toda hechicería y todo lo que son sortilegios, brujos, videntes, adivinaciones y adivinadores. Se entregó al Señor con toda su alma, por eso le fue bien. En una época impía restauró la piedad, bueno, este hombre vivió en la piedad de Dios y llevó a muchos a Dios, sencillo, a conocer al hombre, a Dios, hermano. Finalmente, la destrucción de Jerusalén. Fuera de David, Ezequías y Josías, todos pecaron sin cesar. Bueno, se le olvidó Asa, de Asa se habla bien también. Pero nada más que a Eclesiástico a Siracide se le olvidó Asa. O a lo mejor dijo no, pero de Asa se habla bien, excepto al final, por la consulta que hizo a los médicos. Ahora, ¿David qué, no pecó siendo rey? Sí. Bueno, hermano. Perfecto. Y Ezequías también y Josías también, pero dentro de todo fueron grandes reyes. Todos pecaron sin cesar, hicieron lo que no es agradable para Dios. Y por abandonar la ley del Altísimo, desaparecieron los reyes de Judá. Bueno, tuvieron que entregar su poder a otros, su gloria, a una nación extraña, particularmente a Babilonia. Antes a Asiria y a Siria, pero después ya a nivel, pues grande, macro, Babilonia. ¿Tuvieron que entregar su poder a otros, hermano? Pues Cristo es poder, no le entregues tu poder a Satanás, al pecado. Ok, hermano. Y que incendió la ciudad elegida, esto es Nabucodonosor, donde estaba el santuario, y dejó desiertas sus calles en el año 587. También el libro de Lamentaciones describe cómo estaba Jerusalén recién esos días, hermano. Así sucedió por haber maltratado a Jeremías, que lo pusieron en el cepo y también en la cisterna, y fue amenazado de muerte, y que fue el profeta que más habló, ¿verdad?, antes del exilio. De hecho, él anunció que el exilio duraría 70 años. Consagrado profeta desde el seno de su madre, ahí está en Jeremías 1, para arrancar, destruir y derribar, bueno, esto lo copió del capítulo 1, pero también para edificar y plantar. Bueno, pero es Dios, ¿verdad?, quien destruye y derriba, quien edifica y planta, aunque nos utiliza a nosotros para esta labor. Ezequiel y otros profetas. Ezequiel tuvo la visión de la gloria que Dios le mostró, ¿verdad?, en el capítulo 1, en el 10, vio la gloria de Dios, ¿no?, y luego también cómo la gloria de Dios se apartaba del templo. Sí. Ok, hermano. En el trono. En el trono de gracia. Porque se acordó de sus enemigos, perdón, Dios le mostró en el carro de querubines, él vio la carroza y vio a los cuatro seres vivientes, que vio Juan más adelante. Así es. Porque se acordó de sus enemigos en la inundación para favorecer a los que siguen el camino recto. Bueno, hermano, el camino recto es Yeshua. En cuanto a los doce profetas, no sé a cuáles profetas se refieren, quiero pensar que se refiere a los profetas, aunque en total son dieciséis, a lo mejor en esta cuenta de doce, él está excluyendo a los tres primeros, y posiblemente a Daniel esté excluyendo. Sí. Y entonces así quedarían doce. En realidad, en la Biblia aparecen dieciséis profetas. Pero bueno, en cuanto a los doce profetas que sus huesos revivan en sus tumbas, bueno, este no tiene muy claro la cuestión de la resurrección, porque consolaron al pueblo de Israel y lo salvaron fortaleciendo su esperanza. Bueno, los profetas no salvaron a nadie, ni pueden salvar a nadie, es Yeshua siempre el único que puede salvar. En cuanto a estos profetas, hermano, pues tú sabes que sólo el remanente los recibió, el resto no los recibieron. Así es de que esto es falso, ¿verdad?, de que todo mundo amaba a los profetas. Perfecto. Y lo salvaron fortaleciéndose en esperanza. Y finalmente la reconstrucción de Jerusalén, ya después de los setenta años, en el tiempo de, pues, Oro Babel, hijo de Salatiel, hermano. Pero, vamos a ver, ¿cómo elogiaremos a Zorobabel? Aparece, pues, por ejemplo, en Ajeo 2. Es como anillo en la mano derecha. Perfecto, hermano. Y lo mismo José, hijo de Josadac, hijo de Yosedec, en esta versión. Ellos reedificaron la casa del Señor, ¿verdad?, después de los setenta años. El llamado templo de Zorobabel. Menor en gloria que el que tenía, o la que tenía Salomón. Y levantaron un templo consagrado al Señor, personaje central de esta edificación, Nehemias, ¿verdad? Aquí mismo lo menciona. Destinado a una gloria eterna. También es grande la memoria de Nehemias o Nehemias, que levantó nuestros muros en ruinas y reparó puertas, y cerrojos y restauró nuestras casas. Todo un libro de trece capítulos consagrado a Nehemias, a esa obra que Dios hizo en ese tiempo. Ahora, pues, la obra de restauración sigue hoy, pero a nivel espiritual. Nadie hubo en el mundo igual a Enoch. Bueno, un gran idólatra de Enoch. Aunque de Enoch nada más se dice poco, que fue arrebatado. No se lo llevó un ovni, hermano. No se lo llevó un ovni. Ni se lo llevó un extraterrestre, hermano. Pero eso dicen muchos, que pasó un ovni. Así es, tecnología, hermano. Por eso ya salen de la ufología. Así es, hermano. Ok, se lo llevó, hermano, el Apolo catorce, hermano. Nadie hubo en el mundo igual a Enoch. Nadie ha habido en el mundo, nadie como Yeshúa, ¿verdad, hermano? Que fue arrebatado de la tierra. Ni nació hombre semejante a José, refiriéndose a hijo de Jacob, jefe de sus hermanos. Pues, sí. Pero sus hermanos no lo querían. Lo vendieron. Pero luego ya, cuando llegó a ser el virrey de Egipto, ya lo querían. Porque querían su protección, hermano. Y siempre los protegió a sus hermanos. Qué ejemplo de perdón. El de José es increíble. A ver, perdona a tus hermanos que te vendieron. Tremendo. Tremendo. Este José también resistiendo, hermano, a su hombre viejo con la mujer de Putifar. Que le decía todo el día, acuéstate conmigo. Ok, hermano. Ni nació hombre semejante a José, jefe de sus hermanos. Apoyo de su pueblo, claro, como virrey. Como segundo de Egipto. Cuyos restos mortales fueron honrados, ¿verdad? Él pidió que sus huesos fueran llevados, ¿verdad? Y fueran enterrados, ¿dónde? En la cueva de Majpelá. Así es, desde Siquem. Ok, hermano. Sem y Zed. Ya por último, como que se les olvidó o se le olvidaron. Sem y Zed. Sem, ¿cuál Sem? ¿El hijo de quién? De Noé. Y Zed, ¿hijo de quién? De Adán y Eva. El hijo sustituto. Cuando murió Abel, Dios le sustituyó. De hecho, Zed quiere decir el sustituto. Ok, hermano. Sem y Zed fueron gloriosas entre los humanos, pero a toda criatura viviente sobrepasa a Adán. Pues muy bien, pero a Adán lo sobrepasa. Y por mucho, Yeshua. Ok, pues eso es todo, hermano. Vamos a darle gracias a Yeshua porque Hadassah llegó temprano y puntual. ¿En qué sentido sobrepasa a Adán, a Sem y a Zed? No, o sea, pone en primer lugar a Adán. Adán el más grande. O sea, todavía Adán sobrepasa a Zed y a Enoch. Según él, el más grande es Adán. La bendición que yo le di, bueno, yo prefiero saber que no puedo bendecir a nadie. Ya si puedo hacer algo, pues queda. Ya lo digo a quien Dios ha bendecido. Sí. Pablo, gracias. No te vayas. Padre Santo, gracias. Aquí estamos, Señor. Y por tu gracia estamos, Señor. Aunque también sabemos que aquí estamos de manera temporal y pasajera, Señor. Qué bueno, Señor Jesucristo, porque ya conociendo las cosas por revelación, ya conociendo en qué clase de cuerpo estamos y en qué mundo estamos, pues ya no constituyen, Señor, un deseo para nosotros, querer vida larga, Señor. Antes al contrario, Señor. Cuando tú quieras, Señor, llevarnos, llévanos, Señor, si es hoy, si es mañana, Señor. No importa, porque no importa este mundo. Este mundo sin ti, Señor, es muerte, Señor. De hecho, la vida sin ti no es vida, Señor. No hay vida sin ti. Sin ti simplemente estamos muertos. Sin ti somos esclavos, Señor. No solamente de la ira, de la sensualidad, Señor, de la lujuria, sino también, Señor, de las tradiciones, de las costumbres, Señor. Esclavos de la nostalgia, de recuerdos, Señor, que todavía, Señor, reportan tristeza, Señor. Pero, pues, bendito Salvador, tú eres, Señor, vendaje. Tú veniste a levantar, Señor, a edificar, pero también veniste, Señor, a cumplir la ley. Por cuanto, si no se presentaba alguien, Señor, a cumplir la ley, la condenación seguiría existiendo, Señor. Y como no había, ni hay, Señor, nadie justo que pueda cumplir la ley, pues veniste tú, Jesús, Dios hecho carne, para poder cumplir la ley y poder, Señor, exonerarnos de toda culpabilidad. Porque, Señor, esto es lo primero que tú haces, limpiar el alma de culpas. Porque si hay culpas, Señor, no podemos servirte. Una persona que tiene culpabilidad en su alma o culpas, no puede acercarse a ti, no puede hablar contigo. Porque, Señor, la culpa produce vergüenza. Y, pues, Señor, nadie que tenga vergüenza va a poder hablar contigo. Señor, yo pido en esta hora y en tu nombre, que si hay alguien aquí, y sé que sí los hay, Señor, personas que siguen cargando culpas, Señor, que tú les rebeles, que tú les expliques, Señor, con tus palabras, Señor, que tu sacrificio en la cruz es todo suficiente, Señor, tu sangre para, Señor, la libertad de toda culpa, Señor. Tú ya nos perdonaste, Señor. Ahora quieres que vivamos en ese amor de perdón y viviendo, Señor, en tu amor de perdón, Señor. Gracias este día, bendito Salvador, y nos encomendamos a ti. Pido que los hermanos y las hermanas, Señor, también, Señor, pues te conozcan los que no y las que no te han conocido, te conozcan. Y los que ya y las que ya te conocen, Señor, que sigan siendo sostenidos, Señor, que sigamos siendo, Señor, guiados por ti, porque no podemos sin ti, sin ti estamos, Señor, perdidos. Padre, gracias, bendice a todos los hermanos y hermanas, tus bendiciones para José, para Felipe, para Fidel, para Daniel, para Bonfilio, bendiciones también tuyas para Anarrut y sus hijos, pues Tadeo y Alejandro, también por Pedro. Pedimos por el hermano que está buscando a su tío, pedimos, Señor, que te encuentre aquí. Pedimos por el hermano Ceballos, por Giovanni Reyes, por el hermano Pablo, también por Abel Guerrero, por el hermano Eduardo, por el hermano Mauricio, por Samuel, por José Gutiérrez Mazariegos y toda su casa en Honduras, pedimos por él, por Miguel Salinas, por su mamá, por Trinidad, por Lupita, por Rafael, por Delfino, por Chucho, por José Leopoldo, por Ricardo Silva Anguiano, por Ricardo, por José Jiménez Cadena, por la hermana María de la Paz, por Óscar Zúñiga pedimos también, por su mamá pedimos también para ella, de Shubá en tu nombre, por Pedro también, por Pati, gracias por traerla, pedimos por toda su casa, por el hermano Germán, por Tami, pedimos grandemente también por su hija, por George, y pedimos también por Adolfo. Y en tu nombre, Jesús, nos encomendamos este día, gracias, tu nombre, Yeshua, amén, Jesús. Amén, hermano. Dios bendiga. Miseria, perdí. Miseria, perdí.